1, 2, 3... El Señor que nació la libertad Y hasta no pudiera pensar que aún sigue vivo Que a mi lado Él está Compartiendo mi panza Y si Él pudiera hablar de mí Tantas cosas que le pudiera contar Este pueblo que nunca lo olvidará Te recuerdo como un héroe enamorado Del país que has libertado y que nunca se rindió Yo te recuerdo como un héroe enamorado Del país que has libertado y que nunca se rindió Yo te recuerdo como un héroe tan aguerrido Quiero ser siempre tu amiga y nunca decir adiós Te recuerdo con las grandes batallas que libraste a favor de nuestro país Por querer tener siempre una patria libre y llena de esperanzas Te recuerdo por ser el hombre ejemplo de cinco naciones Pero más aún por haber nacido en mi patria Venezuela Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país Lamento que ya tú estás para verte muy feliz Y presiento que algún día nos volvamos a encontrar Yo trato de pensar en las cosas que hay en mi país Y lamento que ya tú estás para verte muy feliz Y presiento que algún día nos volvamos a encontrar Para darnos un abrazo de cariño y hermandad Gracias por ver el video